¿Te has preguntado cómo funciona el negocio del cine? ¿Tú eres de los que cree que hicieron 100 millones de pesos en taquilla y la película costó 20, ya se embolsaron 80? No. Si tú eres un cineasta, un productor, un director, y estás tratando de, por ejemplo, de sacar inversión, estás buscando inversionistas o estás vendiendo tu película a un estudio y te están pidiendo proyecciones, tú no puedes llegar con este tipo de números. Te vas a ver novato, te vas a ver que no sabes. ¿Y sabes cuándo te van a contratar? Nunca. Tienes que entender perfectamente el negocio del cine. De entrada, tú sabes que no es un negocio, sino tres negocios, que se divide en producción, distribución y exhibición. ¿Sabes, por ejemplo, cuánto se van a quedar las salas de cine de El Boleto? ¿Cuánto dinero te van a retener? ¿O cuánto es la comisión de un distribuidor? Todo eso lo vamos a entender. Pero, sobre todo, vamos a entender por qué los grandes estudios toman decisiones de repente extrañas. Si comparáramos, por ejemplo, la Liga de la Justicia, Justice League, que hizo una taquilla casi de 700 millones de dólares, y comparamos la de Deadpool, que también hizo alrededor de un poco más de 700 millones de dólares, ¿por qué en el caso de Deadpool hay N número de secuelas? Y en el caso de Justice League, o la Liga de la Justicia, está cancelado y los actores son despedidos. ¿Por qué? Por el ROI, por el Return of Investment. ROI. O, en español, retorno de inversión. Hay una fórmula muy sencilla que tienes que conocer. Oye, a lo mejor no eres cineasta, a lo mejor simplemente quieres saber de cine, saber cómo funciona, y que no te engañen cuando te publicitan. Hombre, vean ustedes el éxito que estás haciendo. Simplemente quieres tener una cultura general al respecto. Pues entonces te invito a este minicurso. Es tan solo media hora. Te voy a explicar con peras y manzanas. Te voy a explicar muy bien cómo funciona la producción, la distribución y la exhibición. Y vamos a ver estos dos ejemplos. La Liga de la Justicia y Deadpool. Para que entiendas cuál es el ROI de cada uno, y en consecuencia, por qué tomaron las decisiones que tomaron. Te invito a este minicurso de El Negocio del CEO.